Mi nombre es Juan José Bolívar Gaviaro, soy el portavoz de Ciudadanos Asamblea Regional de Murcia y por supuesto que apoyamos la carrera solidaria el 17 de noviembre por la diabetes y entendemos que tanto la sanidad como la educación son otras cosas más importantes que hay en la sociedad y por eso también estamos trabajando y siempre hemos tenido por bandera la enfermería escolar una persona en los colegios, en cada colegio, un profesional, ayudando a todos los niños, no solo a los niños con diabetes, sino a todos los niños que tienen problemas y a los niños que no tienen ninguno para que aprendan hábitos saludables y en definitiva tengamos una sociedad basada.